Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. El inicio del espectáculo más divertido, descarado y canalla, llega a León. Deja Ulcero es el origen del exitoso universo que mezcla una impresionante puesta en escena, voces de lujo y acrobacias de infarto con un toque picante que enamora. Dejando de lado el cabaret, Deja Ulcero traslada al espectador al inicio de los maravillosos años 80, un viaje a la noche vieja más espectacular en el lugar de moda. La discoteca Estudio 54 de Nueva York será el escenario de este nuevo espectáculo. El formato más cabaretero y más añejo se queda apartado solamente para poder hacer que la gente disfrute y que podamos imaginarnos todos que estamos en Nueva York y que mejor que de repente entrar por la puerta a León y meterte en Nueva York directamente. León podrá disfrutar de dos semanas del espectáculo más canalla en el agujero, en el que la diversión está asegurada. La esplanada de la Junta será el escenario donde la música de finales de los 70 y principios de los 80 se disfrute como nunca. Una época en la que el mundo se abrió a la libertad sexual y que hoy Deja Ul refleja con un espectáculo no apto para todos los públicos y en el que solo es necesario un consejo para disfrutar. Una mentalidad a tope abierta, pero hasta que ya no puedas pensar en una abertura mayor para disfrutar de todo esto. Es un espectáculo muy sencillo con la idea de que pasemos esas dos horas de entretenimiento. La terremoto de Alcorcón será la encargada de conducir a los espectadores por un viaje al pasado del que nunca querrán regresar y en el que cada uno puede ir como quiera, ya que aquí no hay etiqueta. Me encanta que la gente venga arregladita con un poquito de brilli-brilli, que en los 80 se llevaba mucho un brilli-brilli. Que tenéis unas prendas de la noche vieja que no, que compré este vestido tan mono, que ya no sé si cuándo me lo voy a poner, el de tu hija, la boda de tu hija. Te quiere venir vestida de novia, te viene vestida de novia. Aquí cabe todo, así que lo que necesitamos es que la gente venga con muchas ganas de reír, con muchas ganas de aplaudir, con muchas ganas de bailar. La voz de la diva, los monólogos de la terremoto y las acrobacias de suelo y aéreas han llegado para subir la temperatura del agujero, que siempre ha triunfado en León. Quitarse las camisetas, ponerse fresquito para venir, que yo sé que van a bajar las temperaturas por la noche, pero aquí dentro la temperatura no baja, aquí la temperatura sube. El origen del universo de Houl traslada a los espectadores a los años 80 y lo hace con una voz que traspasa fronteras y una imponente puesta en escena. Sus protagonistas subirán así la temperatura como nunca y mostrarán que ser uno mismo, con los complejos fuera del agujero, será lo más divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!